Marihuana Víte Přiznávám se, přiznávám Jestli ti to stačí, budem vysvět Ty se na svět podívá Když znáte historii toho všeho hnutí za pravdu o konopy, tak v tuhle chvíli už tady není o čem se bavit Přece nám takovýhle skorumpovaní papaláši nebudou říkat, že nás budou zvět por la vida de la vida. Así es. Marí, Marí Juana. Marí, Marí Juana. Marí, Marí Juana. Marí Juana. Marí Joana. Hlaď horá. Jdělá ty už nějak své dětě v tomto ohledu, co je špatně, co ne. Já mám nahrade a bohouda, muzik boli práci. Cístě pětiletým a tříletým dětem nebudu vysvětlovat. Mariucoolátriny. Mámi Juana. Alepět jsem to nevyzpoušila. Jak to vidíš ty? Já chcím vidím dobře. Použité lidi, co mají v parkinzónu korogu, que fue por ejemplo mi dídeo, que se pueden recuperar de tu tiempo y no se trata de tener jointes en hube, pero se trata de tener una lucha. Vlajou vlasy, vlajou těla, jeptej, jeptej, co bys chtela, a ty si jediná se derrou si tu ni mismo benissimo no es así no es así a ti Facebook a ti emo셨�í, ¿A vosotros queréis ser pirata? Nosotros somos pirata. ¿Puedo pedirle a Ivano y Mirosláv? Vos son muy bonitos, pero son muy agradables. Nosotros somos muy agradables. Pero son muy agradables, pero son muy agradables. ¡Pánovas, amigos! ¡Gracias! ¿Tienes muy bien? Sí, sí. Tienes que ir a ir, porque cuando se puede detectar y cuando se puede luchar, se tiene que arrastar. ¿Y es cierto? Sí, es cierto. ¡Tienes muy bien! ¡Tienes muy bien! Todos los discos y los derechos, por un momento y los sueños, por un momento y los sueños. ¡Hazen por la cabeza! ¡Nos no se encuentran nunca! ¡Gracias! 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 No bueno, no... ¡Gracias! 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 Esto es medicamento, ¿no? Medicamento. No hay leche, sino medicamento. Minimales dosis. Minimales, quizás ok. Minimales dosis. Kašleme na všechno zkoro i na ženský, na pivo pijeme jen OB Blzen store. Dáme si jedno už se nám se cít, takto si to užíváme, když je nám va desác . . ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.